No te quiero como a nadie, te dices que te trae, olé, y aunque te vaya lejos, no te podré olvidar, olé, no te podré olvidar. Si vas pa' la mar, pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, te busca marinero, la ola se lo dirá, de qué manera la quiero, marinero, si vas pa' la mar. No preguntes, marinero, por la isla del alcalde, porque si quizás 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 que viene su padre, quizás que viene su padre con una bala de afil, y que a los labradores, pero no a los marineros, te quiero yo, te quiero como a nadie, te dices que te trae, olé, y aunque te vaya lejos, no te podré olvidar, olé, no te podré olvidar. Si vas pa' la mar, pa' la mar, si vas pa' la mar, si vas pa' la mar, te busca marinero, la ola se lo dirá, de qué manera la quiero, marinero, si vas pa' la mar. Si el nudo preciso me genera, los cocones de noche, si el nudo preciso me genera, los cocones de noche, que de mi gracia me encuentro, madres de mi corazón, Desde mi amplia de fe, yo me doblé y este es lo que te nega nosotros. Amor, amén de la dulce, toda la agua del mar. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, porque no sanarás, más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Más igualmente la dulce, todas las partes más, seré yo mi amor en ella, madre de mi corazón. Pero se van aumentando con la marica de ti El Juan Tanto de Armenia El amor como la agua El Juan Tanto de Armenia El amor como la agua El Juan Tanto de Armenia El amor como la agua El amor como la agua El amor como la agua El Juan Tanto de Armenia El Juan Tanto de Pikachu ениats ¡Gracias! 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 Mi madre me va a llevar, y como voy tanto en fuerza, me sacaran a bailar, pero yo mi cancha te da. ¡Olé! 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 Una cordobesa fue a semilla del ronco Una cordobesa fue a semilla del ronco Y en la mitad del camino la cautivaron los roncos Y en la mitad del camino la cautivaron los roncos En la mitad del camino la cautivaron los roncos Así se va a ir a la mitad del camino la cautivaron los roncos Y en la mitad del camino la cautivaron los roncos Las torneadas de la mañana Calañesa, 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 calañesa Si no a un fría va a perder Esa que a dormir la sienta Debajo de un vino verde Ay, me hace alegría de fiesta ¡Muchas gracias! Calañesa, calañesa, calañesa Calañesa, calañesa El que me habla de amor Me vuelve a pasar No tengo la culpa El que se da lo que así Caliente que ha de El que me dejo a llevar Me gusta para brindar de amor Y luego que me dejo a pasar El que me dejo a pasar Que me lo dice no hay nada Ni novia a pasar rujano Ni alma a mi torre rosa Ni novia a pasar rujano Ni alma a mi torre rosa Ni novia a pasar rujano ¡Gracias!